Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y bueno pues estamos aquí de vuelta con lo que viene a ser Hoy sí, tenemos un nuevo vídeo en el que tendremos, no sé hablar, en el que tenemos lo que viene a ser un pack de addons Sí, prácticamente ya llevaba tiempo sin traer un pack de addons, pero uno bien bien formadito la verdad Y es que ni más ni menos, hoy tenemos pues prácticamente los 6 mejores addons que he podido obtener a nivel pues bueno general Esto más enfocado para el tema survival, así que ojo, cuidado eh, que no son cualquier tipo de addons Que llevaba tipo la verdad buscándolos y tal y oye, están bastante guay Y tenemos a un niño pendejo, hijo de su... no mentira Y tenemos prácticamente pues a continuación aquí la pantalla principal de lo que viene a ser pues Minecraft Bedrock Edition No sé si vamos a sacar esa parte que... ok, no Nada, continuando prácticamente nos vamos a sacar al apartado de jugar, vamos a crear un nuevo mundo, ¿vale? Y es que esto es importante, espérate tú, ahí está, apagamos porque es que tenía ahí lo que viene a ser el volumen Y si voy a escuchar el juego de fondo Y ponemos esto acá pues porque yo les necesito enseñar todo pues correctamente, ¿no? Bueno, una vez instalen lo que viene a ser pues estos addons Que se los dejé por cierto todo de manera más práctica al momento que ustedes lo instalen Es decir, solamente descargan el punto zip, lo descomprimen y ahí pues activan los que quieran, ¿vale? En mi caso los voy a activar todos en uno, espero que todo salga bien Y es tan sencillo como abrirlos con tu videojuego, ya está, no tiene más, sean Android o Windows 10 En mi caso estoy en Windows 10, por favor, no me pregunten cómo sacar esto para Android Porque es que este menú es exclusivo de Windows 10, ¿vale? Ya está, fin Nos vamos acá a experimentos y esto es importante porque acá debemos activar todos, ¿vale? ¿Por qué? Por si las dudas Este primero, el de modo espectador, lo activo yo pues porque me sale de los huevos, la verdad No, a ver, es que igual y lo voy a usar, ¿sabes? Pero este no es necesario, los otros cinco sí, esos sí son necesarios para que funcionen varios de estos complementos y demás aspectos Bien, acto seguido nos vamos acá a pack de comportamiento, nos vamos a disponibles Y yo tengo pues todos estos, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es activarlos sin más Y una vez pues activos tendríamos los seis aquí Y en pack de recursos, si nos vamos acá a disponibles, aquí nos vamos a esta sección Pues tendríamos prácticamente estos tres que debemos de activar ahora mismo ¿Por qué? Porque estos van a ser requeridos pues para que funcionen algunos complementos Como bien ya los hemos activado anteriormente Sí, aquí muestra siete Y el Geometry Dash, bueno Geometry Dash Y el Geometry Fix básicamente es para el modo de, bueno, el complemento de Furniture Sí, este de acá, el Modern Furniture Así que bueno, pues una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es crear nuestro mundo, ¿vale? Y una vez pues creado nuestro mundo, de hecho no voy a hacer cortes para que vean que esto... No, la verdad sí voy a hacer cortes, ¿qué cojones? Ok, acabo de volver a cargar el mundo Y esto es porque antes no me estaba cargando lo que viene a ser pues prácticamente la textura, ¿vale? Bueno, me refiero acá al texturizado este que tiene con colorcito y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, esto ya como tú lo quieras usar Al parecer hay un pequeño bug y es que cuando lo utilizas Ojo, y un bug a nuestro favor Cuando tienes prácticamente lo que viene a ser pues otro add-on o demás textura Que requieras ponerla al inicio, como bien lo vieron en cámara rápida supongo Pues ahí se te va a aparecer esto como si no tuvieras nada, ¿vale? No así como está ahorita porque esto ya lo puse de primeras Como vemos pues ya no sale la interfaz como debería Y al parecer pues podemos en todos, funcionaría igual Para poner la misma cantidad, perdóname, de ítems que tú quieras, ¿vale? En teoría, pero ahora sí pues esto funcionaría como debería funcionar Menos el mod de backpack complemento Así que bueno, en este caso es simplemente pues este El más pequeñito, el medium Tenemos acá lo que vendría a ser el extra grande Que esto pues fíjate todos los slots que tiene, ¿vale? Eso sería prácticamente sería el small, el pequeño El más pequeño de hecho Y luego el grande, que sería este Pero pues oye, ahí está, ¿no? Esto, ¿cómo se crea? Pues bueno, se crea de esta manera Nos vamos aquí un momento Nos vamos acá a supervivencia Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es darle click Pero no acá, sino aquí, ¿vale? Tenemos esta, la cual se construye de esta manera Tenemos esta otra, la cual se construye así Tenemos esta otra, la cual se construye así Y aquí pasaríamos a la última que estaría acá Vale, así Bien, el siguiente prácticamente pues ya lo han visto Se han spoileado Este es bastante sencillito Es únicamente de que cuando te matan Pues puedes ver las coordenadas Incluso ahí te salen Supongamos que nosotros estamos aquí pues nadando de lo bueno Y acá obviamente va a haber una zona de muerte Claro, esto tiene lo suyo, ¿vale? Nos regeneramos Y fíjate lo que nos sale en la parte superior izquierda Nos sale muerte en 42, 36, 4 ¿De acuerdo? Y si no es, o como si no fuese poco Nos sale un poco el name tab De lo que viene a ser pues nuestra kill Esta fue pues acá cerquita, ¿de acuerdo? Así que por ejemplo nos sale así, ¿no? Sí Ahora, ¿cómo coger esto? Pues mira, aquí nos dice esto Que la verdad no tengo ni idea La acabo de ver, ¿vale? Le damos a que sí Y se desaparece Ya está Así soy yo, ¿vale? De verdad, ¿eh? Y nos vamos a la siguiente Que sería la de por acá Y aquí pues ahora sí que sí Clic derecho Y recuperamos nuestras cosas, ¿vale? En este caso pues solo tenía esto Las otras se me perdieron Bueno Y este addon prácticamente se llama Cadáver del jugador Sin más Así que nos vamos acá Ir un momento a Creativo Y lo que vamos a hacer es Irnos hasta una mina ¿De acuerdo? Así que nada Pues tenemos por aquí Yo que sé Mira, pues aquí hay una mina Dirás tú en dónde Pues acá mismo Fíjate De verdad, ¿eh? Es que tú no crees Pero sí, acá hay una mina Bueno Tenemos este pues material Que tú dices Que es el Spirit Rite Ore Creo que así se pronuncia No estoy muy seguro de ello Pero bueno Tenemos acá otro Que vendría a ser el Robux Quartz Ore ¿De acuerdo? Esto sí ya es de Minecraft Y tenemos algunos otros Que vamos encontrando Como por ejemplo este El Amber Yore Tenemos acá otro Que no es ese ¿De acuerdo? Tenemos acá pues más A ver, déjame ver No, nada Bueno Vamos acá a salir un momento ¿Vale? Si podemos volar Sería increíble A ver Si puedes volar Sería genial Vale Ahí está Bueno Este addon ¿Qué nos trae? Prácticamente nos trae Lo que viene a ser Algunos Ores A nivel general ¿De acuerdo? Bien Este addon O complemento Se llama Ores Plus Está en su versión 5.0 ¿De acuerdo? Y bueno En este caso Este complemento Nos agrega 8 armaduras ¿Vale? Con poderes especiales 16 nuevos minerales 10 nuevas armaduras Y nuevas herramientas Además de bloques decorativos ¿De acuerdo? Sí Y esto Y esto sí que lo estoy leyendo Pues aquí En lo que viene a ser Pues la página Donde lo ha publicado De hecho Aquí mientras estuve Hablando de ello Les estuve mostrando Lo que viene a ser Lo que él mismo Ha publicado Sí Y es que No me quiero extender Mucho más allá Porque bueno Ya lo están viendo ¿No? Funciona Con el tema Los Ores Como ahí les mostré Por encimita Y con demás cosas Así que En pocas palabras Esto te viene Bastante bien Si quieres tener Muchas más cositas Que minar Sobre todo Porque bueno A mí personalmente Me viene De estar minando A cada rato Fíjate nomás Acá me acabo de encontrar Pues otro Ore No Es el mismo Vaya por Dios Pero acá Sí hay otro Ah Ahora sí El Silver Ore ¿Vale? Acá tenemos otro A ver si es este Nada Este sí es el de Minecraft Sin más ¿Vale? Pero bueno Que prácticamente Como bien nos indica Pues nos agrega Un montón de cositas Y de hecho Pues incluso Las podemos visualizar Pues por acá mismo ¿Vale? Sí Por ahí ya les estoy Spoileando Lo que viene a hacer El siguiente addon Pero bueno Para que se hagan A la idea Pues nos aparece Todo acá Cojones Les acabo de spoilear Todo Bueno Total Ya estaba terminando Bueno Y ahora nos vamos acá Con lo que viene a ser El siguiente complemento El cual se llama Bone Crops O algo así ¿Vale? Y este prácticamente Te añade Un montón de comida Y opciones La verdad Pues bastante Geniales Sobre todo Porque la comida Es algo de lo cual Pues en tu mundo survival Normalmente estás haciendo ¿No? Aparte te puede tener Bueno te puede ¿Sabes? Puedes tener Lo que viene a ser Un montón más De cultivos De nuevas cosas Infinitas Nah Comillas No infinito ¿Vale? No sé Nah Pero en serio Que de verdad Puedes tener varias cosas Incluso pues acá nos dice ¿No? Presenta 14 nuevos cultivos ¿No? Con sus mundos En los que se pueden acceder Tanto a supervivencia Y modos creativos Vale Y demás ¿No? Etcétera Etcétera ¿Vale? Esto se puede utilizar Como cualquier otro cultivo ¿Vale? Lo puedes incluso Pues usar también Con harina de hueso ¿No? Para acelerar el proceso Y demás Vamos que a nivel general Está bastante muy bien hecho Aparte que pues agrega Una nueva mecánica De elaboración De cerveza Como bien nos indica acá O sea que vamos A nivel general En cuanto a alimentos Artesanales Esto va de puta madre O sea esto Esto es increíble Ahora tú Aquí estaría pues Alguno de este Tipos de comida ¿Vale? Como de semillas Como vemos Acá tenemos la semilla Del calabacín Tenemos acá La semilla Del naughty booty No sé qué cojones Acabo de beber Las semillas del tomate Tenemos acá De fresa Bueno etcétera ¿No? Que pues tenemos acá Incluso ¡Oh cojones! Tenemos vino Para enviragarnos A ver Pásame otra Así que bueno Pues eso sería En cuanto a ese Ahora nos vamos A lo que viene a ser El siguiente Y este es El modern furniture Mira toda esta mano De cosas que trae Bueno aquí se están Combinando algunas Que pues son prácticamente Los otros addons Que ya mostré Pero bueno Que acá tenemos Varias cosas Como lo quieren hacer Sillas Tenemos esto Yo que sé Vamos a poner Estos sofás Tenemos acá Cuadros Tenemos acá Este tipo de rejillas Entonces tenemos Esta silla Y nos podemos sentar O sea no es broma Fíjate Hola ¿Cómo estás? Motherfucker Tenemos esto Esto que es Como un huevo De obsidiana Como bien nos lo indica Ahí Esto es Dime que se puede abrir ¿Te imaginas que esto se puede abrir? A ver ¿Te imaginas que esto se puede abrir? Sería la No No se puede Tenemos acá lo que vendría a ser Pues este otro Que bueno Es simplemente una estantería De libros Tenemos acá lo que vendría a ser Esta que es de video Que la verdad Oye Está bastante guay De hecho esto Pues ahora sí que siguen Nos vamos al siguiente addon Bueno En este caso Tenemos acá lo que vendría a ser 12 nuevos vehículos Ojo Minecarts Se le llama así No Minecarts Creo que esa es la pronunciación ¿Vale? Este es Minecarts Sin más No Minecarts Con T Sí Mejor callate hijo de Ok Nada Pues en esta ocasión Tenemos acá 12 nuevos vehículos ¿Vale? Llamados Pues bueno Eso mismo Minecarts Y en este caso Pues son 7 vagones Para una mayor personalización Pueden parecer carros Perdón Mineros Pero funcionan con combustible ¿No? Y pueden también moverse Sin rieles Esto es algo bastante guay Que bueno Literalmente Lo cité tal cual Como él lo describió Y bueno Los tipos de minecarts Que hay Es el de por defecto La linterna minecart La minecart de pala Con pinchos Dos mejoras Con aspecto de fuego Y estrella De infundida Infundida Perdón Poder no sé hablar El cofre minecart Perforar minecart Que esto para pues bueno Minarnos viene de puta madre La verdad Este tiene pues dos mejoras El diamond boy Y el nerate boy El tirador minecart La linterna del arma Minecart Y el minecart Rail placer O placer Sí Se escucha un poco extraño La verdad En lo que estoy comentando eso Prácticamente pues Ahí sí que es verdad Que les va a salir Pues nada Prácticamente Pues eso mismo ¿No? Una pequeña previsualización De lo que vienen a ser Pues esos minecart Los cuales Encontramos aquí mismo Vamos por ejemplo A eliminar todo esto De hecho podemos hacer Simplemente esto Los buscas Y ya está Aquí te aparece todo Así que Pues oye ¿Qué te puedo decir? Mira Tenemos estos de acá ¿Vale? Los voy a poner todos Pues por aquí mismo Esto es un huevo O sea Esto es muchísimo Tenemos este Que la verdad Las animaciones Me flipan un huevo O sea Fíjate tú Como se suele ver esto A ver Lo vamos a ver un poquito Más por encima ¿De acuerdo? Por aquí mismo ¿Vale? Tenemos este El cual Fíjate tú O sea Esto llega A las click derecho Y lo manejas Prácticamente Espérate Vamos a poner acá F5 Ahí está Y lo manejas Pues vete Vete a saber Cómo carajos Lo manejas Ok Luego de 4 horas y media Y 35 años Viciastos Hemos estado acá Ya pues Revisando las cositas Estas No sé por qué digo Hemos Si soy yo solo Que mierda Pero bueno Prácticamente Esto hay que recargarlo Con lava Te agachas Le das click derecho Y ya está Listo Ahora Te subes Te subes He dicho Y empiezas a andar Ya está Mira Empiezas a quitar todo Madre mía De verdad Veinte minutos De verdad Veinte minutos Gilipollas Veinte minutos Que he estado aquí Hostia Mejor puto Adon de la historia Mira Mira esto cabrón Pero tú eres consciente Wey O sea Claro A ver Esto te va a costar Un ojo A la cara Crearlo Esto es porque Yo tengo acá El creativo Y a la palante Pero wey Mira Y nada Pero bueno chicos Prácticamente Esto vendrían a ser Los cinco o seis Adons Realmente Son seis No cinco Porque dije cinco Bueno Nada Que la verdad Oye Son selecciones De putísima madre Honestamente Esto los tengo O los tenía ya Desde hace varios días Y aquí están Están bastante guays Espero que de verdad Os haya gustado Funcionan todos Pues en conjunto Y con demás addons Siempre que no sean Tan conflictivos De acuerdo Aparte Les tengo por ahí Otros por ahí También que quiero traer Pero es que en serio Estos Estos de verdad Increíble Para modo survival Por supuesto Claro Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Recuerda dejarte un buen like Suscribirte si no lo estás Y nos vemos Hasta un próximo Vídeo